virgo una disculpa espero que no me hayas extrañado mucho mi angelito pero la abuela no anda muy bien de la garganta y me van a poner muda unos días así es de que este vídeo va a comprender lo que son las dos últimas semanas de noviembre y ya tienen por ahí lo que es diciembre que nos espera en el 2 21 el mes de diciembre etcétera te mando un besito y vamos a ver cómo te va a ir estas dos últimas semanas bueno de entrada tengo que decirte que el mes de noviembre trae una energía un poquito pesada con la gente van a andar queriéndose meter con nosotros buscando chismes tratando de hablar mal de nosotros esto a qué se debe pues a que la mayoría traen problemas en casita y van a los trabajos a buscar con quién desquitarse y más de una vez nos va a tocar a nosotros ser víctimas de agresividad o del mal humor de estas personas afortunadamente tú eres uno de los signos más juiciosos así es de que creo que no voy a tener que preocuparme demasiado por ti salvo que creo que si vas a tener que ser muy tolerante no solamente con la familia también con los compañeros de trabajo tú eres muy organizado y creo que eres el único signo del zodíaco que aunque tenga un gran desorden en su casa en sus cajones en su habitación siempre sabe en donde deja sus cosas y si le mueven algo sabe al grado de que preguntan pero cómo se dio cuenta si tiene un tiradero pues así eres virgo y detectas al momento cuando te mueven algo esto puede ser sin duda un tema pues algo pesado para ti este mes de noviembre que ya debe de haber tenido por ahí algunos choques por este tema pero las últimas dos semanas de noviembre creo que se te va a intensificar un poquito más vas a tener que aprender virgo a decir hasta aquí y de aquí para acá no me gusta que se metan yo respeto la privacidad de los demás exijo que se respete la mía esto porque va a ser porque a virgo le van a tomar algunas de sus cosas va a haber gente que va a tratar de meterse en su vida privada va a haber gente que va a opinar de más sobre su trabajo y virgo estas últimas dos semanas va a tener que estar lidiando un poquito con la gente y de hecho vas a tener que aprender a marcar límites de cualquier manera virgo ya se dio cuenta que el estar pensando es que no quiero lastimar es que no quiero decir nada hay no es que luego si se enoja yo voy a tener problemas se va a dar cuenta virgo de que esto pues es sin efectos cuando queremos que nos hagan caso tenemos que hablar aunque muchas veces no queramos hacerlo aunque muchas veces lo evitemos precisamente para pues no tener problemas o pues con todas las ganas de que la gente esté tranquila y nos dejen tranquilos a nosotros estas últimas dos semanas de noviembre más vale que marques límites si quieres pasar un diciembre tranquilo los problemas que quieras arreglar debes de arreglarlos en noviembre porque diciembre debe de ser un mar en calma para virgo ya viene muy presionado ya has tenido bastantes problemas este año y es el momento de que empieces a poner las bases para tener un diciembre muy tranquilo para que puedas planear para que puedas proyectar y que puedas empezar en enero con el pie derecho la gente que está casada o igual aquellos que tienen todavía una vida en familia con papá y mamá pero que ya son proveedores que tienen ustedes ya parte del gasto familiar es muy probable que tengan problemas estas últimas dos semanas de noviembre por cuestiones económicas porque el dinero no se esté manejando de acuerdo a lo acordado porque el dinero se está acabando antes de tiempo porque hay facturas que de alguna manera no se han podido pagar y esto puede generar bastante tensión en los hogares es importante virgo como les digo a todos los signos para que luego no me digas es que me regañas abuela no cuando ya tenemos problemas porque no tenemos dinero no es bueno sumarle un pleito con la familia a esa cuenta que ya tenemos y es importante mencionarlo con la familia ahorita el único problema que tenemos es que no hay dinero pero si aparte nos vamos a pelear vamos a tener tensión en la casa de todo modo no se va a pagar esa cantidad y vamos a estar como perros y gatos si ya tienen los problemas hay que tratar de arreglarlos por medio del diálogo dos cabezas piensan mejor que una y lo mejor en equipo se sale más rápido de los problemas cuando estamos divididos cuando estamos polarizados no se avanza y los enemigos y las personas que no te quieren mucho es cuando aprovechan para darte más duro una familia que sale adelante es aquella familia que se mantiene unida pase lo que pase una familia que se apoya una familia que es capaz de comprender las debilidades del otro y que no exige más de lo que le pueden dar precisamente porque ama a su familia porque conoce a cada uno de ellos y porque entiende que la perfección no existe si ya sé tú casi eres perfecto pero la familia no virgo aquí es donde vas a tener que entrar tú a ser tolerante a ser paciente con los demás y te aseguro que vas a tener estos últimos 15 días tus últimas dos semanas de noviembre bastante agradables pero vas a tener que poner de tu parte no va a bastar con que quieras de acuerdo pues esto va para solteros y casados de virgo por otro lado virgo se va a dar cuenta que no anda tan tímido como suele ser van a andar tratando de buscar la aventura la pasión van a traer energía sobrada para salir por ahí pues a tontear con alguna persona que les agrade buscando alguna cita romántica pero que creen mis ángeles estamos en pandemia si si lo siento mucho mis angelitos pero más vale que se cuiden esa persona por más hermosa que esté más preciosa más chula y más linda ustedes no saben si no trae por ahí algún amiguito a bordo que les pueda pasar a ustedes así es de que más vale que se me cuiden y se me cuiden mucho porque en el tema de la salud mis virgos van a andar versión ambulancia como que qué es eso pues como que qué mis ángeles que hace una ambulancia recoge de todo y ustedes así van a andar estos últimos 15 días recogiéndome todas las enfermedades que vayan ahí agarrando a su paso ya sean resfriados ya sea de todo así es de que cuídense porque porque pues son 15 días para ponernos guapos hacer un poquito de ejercicio bajar poquito de peso tomarnos nuestras medicinas para la acidez porque viene un mesecito donde vea cómo comemos y ustedes mis angelitos si se me mantienen cuidaditos mejor ya saben no hay que bajar la guardia no está de más las personas que tienen gripas son fácilmente identificables las vemos estornudar traen las narices rojas les vemos el pañuelito en la mano y los resfriados sobre todo haz de cuenta que tienen una cita contigo para este mes así que hay que evitarlos al 1000% tus citas románticas pues qué te parece si las resumimos a salir a caminar ya sabes lugares al aire libre que quieres no puedes encerrarte con nadie ahorita virgo porque te me enfermas y la abuela no te quiere extrañar así que a cuidarnos mucho por otro lado las comidas picantes te pueden causar verdaderos estragos de reflujo así es de que hay que tratar de comer ligerito y evitamos los picantes aunque te gusten mucho y bueno también para solteros y para casados si han estado mal con las parejas si terminaste con la novia ya te arrepentiste si tú estabas saliendo con una persona que te agradaba bastante y saliste mal o le hiciste alguna cosa que no le pareció y ya no le estás viendo qué crees estos últimos 15 días son especiales para decir lo siento quiero una segunda oportunidad te invito un cafecito vamos a caminar por ahí o mi amor he estado muy tenso con el trabajo quiero pedirte una disculpa tú sabes que te quiero etcétera etcétera no me desaprovechen estos 15 días vamos a reconciliarnos con nuestras parejas porque porque queremos tener un muy buen fin de año y mis virgos este mes de noviembre de por sí son lindos pero aparte los últimos 15 días de noviembre van a andar hasta románticos van a andar todos lindos todos sutiles modositos para decir las cosas hay que aprovechar vamos a hablar con la pareja con la novia con el amigo con el hermano con cualquier persona con la que hayan estado discutiendo un lo siento no va a caer nada mal y no ya sé sí 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 efectivamente algunas personas me los mandan al diablo y por eso no piden disculpas pero ustedes ya pidieron la disculpa ustedes ya se quedan bien ya si la persona los disculpe los disculpa o no pues eso ya es el otro boleto mis angelitos la cosa es de que ustedes estén tranquilos de que ustedes se sientan conformes y sobre todo mis angelitos de llegar a fin de año pudiendo decir yo ya me disculpe estas últimas dos semanas de noviembre hay que estar muy pendientes de las oportunidades porque puedes tener buenas oportunidades pero muchas veces crees más en lo que te dicen tus amigos que es lo que tú ves estos días de noviembre que nos faltan vas a estar muy intuitivo confía en tu intuición confía en tus corazonadas ya la energía del mes va a hacer que andemos todos un poquito de adivinos así es de que vamos a aprovechar esto para confiar en lo que sentimos por las personas y por las situaciones si algo no te gusta si algo te late que va a salir mal hazle caso a lo que sientes porque no te vas a equivocar por otro lado estos últimos 15 días vas a andar que te caes de franco hay que tener mucho cuidado en el cómo y a quién le dices las cosas porque te recuerdo que toda la gente andamos pues bastante frágiles y a ti si te sueltan un grito dios mío sacas esa lengua que tienes afilada y haces picadillo a la gente en un ratito sí sí con esa cara inocente esa manera de ser tan sí sí claro claro todo tranquilo él pero si te hacen enojar a correr todo el mundo porque qué lengua tienes mi ángel sabes exactamente qué decir y dónde dar y puede ser injusto con más de una persona así es de que para evitar este tipo de cosas vamos a controlarnos qué es lo que decimos y cómo lo decimos esto yo a ustedes se los he dicho todo el año no es lo que decimos es cómo lo decimos y a mismo y no toda la gente reacciona igual a una broma o algún comentario que hacemos así que hay que estar muy atentos mis ángeles por otro lado el que te salgan muy bien las cosas te puede volver un poquito arrogante hay que tener cuidado con la arrogancia sobre todo en el trabajo tú sabes que haces bien tus cosas tus compañeros lo saben pero siempre es algo incómodo que seas tú solito el que te alabes o el que de repente hagas comentar comentarios como cómo tú no sabes hacer eso pues no tú sabes hacerlo porque eres muy cerebral eres inteligente pero no necesariamente la gente que está a tu alrededor y lo maravilloso de tener cerca casa a un virgo es justamente que nos pueden echar la mano con cosas que no sabemos hacer así es de que hacer humildes y apoyar a esos que saben un poquito menos que tú porque tienes que terminar muy bien noviembre y en lugar de parecer arrogante pues mejor conviértete en el héroe de alguien de tu trabajo o de tu familia o no sé en casa hasta con tu pareja y esto te lo digo sobre todo por tus jefes muchas veces a virgo le toca tener jefes que son pues ahora sí que saben menos que ellos o son menos prácticos o piensa al menos que un virgo sin embargo estas cosas pues no hay que dejarlas ver de ninguna manera virgo aunque tú sepas que tu jefe nada más no da una que tú eres siempre que le tienes que andar resolviendo las cosas no lo digas puedes pensarlo pero no lo guardamos y no lo decimos porque podrías crear un ambiente bastante tenso entre tú y tus jefes y no queremos eso eso también aplica a tus compañeros de trabajo ahora si en lugar de portarte arrogante ayudas a algunos de tus compañeros o de la familia te vas a convertir en el superhéroe perfecto para la temporada navideña porque porque estás siendo amable estás ayudando y va a ser muy fácil recordar ese asunto de que fíjate que yo traía este problema y virgo me ayudó no 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 es que virgo es de lo más lindo porque fíjate que yo no sabía hacer tal cosa y virgo me dijo como lo hiciera esto sí que va a ser bonito estos últimos 15 días del mes hay que ponernos nuestra capa de superhéroe pero ojo no para intervenir en problemas que no son tuyos para ayudar en cosas que podamos ayudar no a meternos en problemas sí sí pues que creías que ibas a andar ahí salvando al mundo de los villanos no 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 tú no sirves para eso es más ni violento eres deja que cada quien se defienda con sus uñitas tú a lo tuyo y únicamente conviértete el maestro conviértete en guía para esa gente que te necesite en cuanto a los problemas con la familia van a surgir no una varios pleitos diferencias de opinión aquí el consejo siempre es el mismo vamos a tratar de mantenernos neutrales una cosa es intervenir para hacer que la gente se reconcilie y otra muy diferente es tomar partido de acuerdo tú no me tomas partido acuérdate que la capa es para servir de guía no para andar de defensor de nada por otro lado también te va a tocar jugar al psicólogo con algunos de tus amigos aquí hay que tener cuidado con la manera en la que dices las cosas para que no se vayan a sentir heridos volvemos a la arrogancia tú eres muy práctico eres inteligente sabes muy bien cuándo dar un paso cuándo replegarte pero no toda la gente tiene esa facilidad y mucho menos la fortaleza que tú tienes para algunas cosas trata de evitar los comentarios de que pero cómo es posible que hayas hecho eso no mejor como te decía hace unos momentos vamos a convertirnos en guías vamos a convertirnos en maestros porque porque en esta temporada lo que faltan es eso faltan ángeles faltan guías faltan maestros falta gente que nos diga no te preocupes todo va a estar bien porque cuando tenemos problemas realmente lo que necesitamos es eso el sentirnos abrazados el sentirnos comprendidos y sobre todo mis ángeles el sentir que alguien nos puede ayudar con un buen consejo en el tema del dinero mira virgo en realidad esto ya es la energía del mes de noviembre no es solamente para ti el dinero va a estar un poquito escaso para la mayoría ha sido un mal año todos andamos ahorita haciendo malabares con el dinero y si nos enfermamos madre mía casi casi nos sentamos a llorar porque no sabemos de cuánto nos va a salir la cuenta del médico la medicina y el hospital si lo necesitamos el consejo que les puedo dar a todos en general para estos días a la mayoría por ejemplo aquí en méxico adelantan una parte del aguinaldo vamos a cuidar el dinero vamos a concentrarnos en las facturas gas luz teléfono las deudas que tengamos en nuestras tarjetas de crédito por si la cosa se pone más oscura saber que contamos nosotros con una tarjeta que podemos seguir utilizando para comprar comida para pagar un médico cualquier cosa que sea una emergencia todo lo que compramos de ropa de zapatos y en seres domésticos pues no es que los vayamos a ocupar mucho salvo lo de la cocina mis ángeles muchas veces tenemos la sala y nunca nos sentamos en ella porque siempre llegamos tan cansados que vamos directamente a nuestra cama a dormir muchas veces compramos una lámpara que jamás encendemos a pero se ve muy mona en nuestra sala esos gastos por favor hay que controlarlos no hay que gastar por gastar pueden tener el impulso todos lo tenemos sobre todo ahorita con tanta oferta que hay para navidad pero vamos a cuidar el dinero virgo para que no te veas en problemas a ti el asunto del tema económico cuando no tienes dinero hace que te sientas ansioso que te sientas sumamente inseguro no es algo que manejes bien así es de que vamos a evitar que el dinero falte como cuidándolo mi ángel porque si no cuidas tu presupuesto va a ser casi imposible que tengas un buen diciembre cuidamos el noviembre para poder gastar un poquito más en diciembre y de todos modos te recomiendo el vídeo de diciembre que va a salir en estos días con algunos consejillos que son importantes para que cuiden su dinero para que no se estén mortificando por esa gente que nunca les regala nada pero allá va virgo cómo va a ir a la cena de navidad sin comprarle un regalo a todo el mundo pues operación galletas de esa ya hablaremos en el siguiente vídeo así es de que apretarnos el cinturón en el tema económico estas últimas dos semanas por otro lado es probable que empiecen a hacerte ofrecimientos para un nuevo trabajo si no tienes trabajo es buena época para buscar uno nuevo y que empieces con el pie derecho si ya tienes un trabajo hay que mantenernos en nuestro trabajo contra viento y marea porque mis angelitos no es buen momento para cambios ya en su momento ya verán si es necesario hacer algún tipo de cambio pero en estos momentos mis ángeles mejor se me ponen en paz ya en enero ya verán pueden empezar a hacer planes de qué es lo que quieren hacer entrando el año pero lo que son estas últimas dos semanas de noviembre y diciembre más vale que nos mantengamos donde estamos y bueno la última semana de noviembre va a ser muy agradable para que te juntes con la familia para que platiques para que planeen las fiestas y este año ves tú que está la cosa pues demasiado dura en cuestión económica pues hay que buscar hacer un intercambio de regalos o encontrar la manera de que nos salga menos caro de lo que se trata sobre todo es de que estés tranquilo virgo porque tú si algo necesitas estas últimas dos semanas es tranquilidad para poder pensar para que puedas planear cómo vas a cerrar tu año pero desde ahora por otro lado mis virgos que anden pensando en comprometerse fíjense que esta última semana de noviembre pues no es nada mala idea que comiencen a pensar si quieren comenzar el año casados si están pensando ya en formalizar una relación también es muy buen momento aunque bueno también hay muchos de ustedes que van a estar pensando si tomaron una buena decisión esos que ya están por casarse y ustedes mis angelitos si hay que tener cuidado porque fíjense que la energía de noviembre también va por ese lado de querer cambiar las cosas de querer deshacernos de algunas personas o situaciones esto está bien pero no también cuando hablamos de parejas porque lo que saquemos de nuestras vidas en el 2020 posiblemente ya no vuelva a entrar ni en el 2021 ni en el 22 ni nunca y como le decía hace unos minutos a leo no porque nosotros no queramos que la persona regrese simple y sencillamente porque cambian las reglas del juego y tal vez nosotros pues ya no tengamos lugar en la vida de esa persona así es de que cualquier decisión que quieras tomar relacionada con los sentimientos y las personas con las que compartimos nuestra vida hay que pensar dos veces y si 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 yo sé que virgo no le gusta la hipocresía y le gusta ser claro y directo hasta ahí vamos bien pero no son estos 15 días buenos para ese tipo de cosas porque podrías estar tomando una mala decisión analiza bien lo que quieres hacer piensa bien si esa compañera o ese compañero de vida que tienes realmente ya no te llena en ningún sentido analiza si la nueva persona en la que estás pensando realmente vale la pena no son decisiones que se toman al vapor lo mismo te digo para cualquier situación que estés viviendo en este momento si quieres darle vuelta a la página adelante pero hay que considerar los pro y los contra y estar convencidos de que tal vez si esa persona ya no nos queda a su lado ya nosotros nos queden mal las cosas con la persona que queremos intentar algo hay que estar convencidos de que no nos va a importar porque de otra manera pues 2021 en adelante vas a tener ese recuerdo de yo la tuve y la perdí a esa persona que si era especial pero bueno mis angelitos ya me alargué muchísimo yo soy gina mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo y ya lo saben mis ángeles utilicemos muy bien estas últimas dos semanas de noviembre no se metan en problemas hay que arreglar los problemas que ya traemos y no acumular lo de la capa de superhéroe es bien importante utilizarla para convertirnos en maestros y en salvadores pero no meternos en problemas que no son de nosotros y donde no debemos de intervenir de acuerdo una cosa es enseñar y apoyar y otra muy diferente meternos en problemas que no son de nosotros pues suscríbete a mi canal si no te has suscrito regálame un like antes de irte por favor y ayuda a la abuela gina compartiendo este vídeo muchísimas gracias por escucharme ya sabes haz que esta abuela se sienta súper orgullosa de ti y pórtate muy bien virgo te mando un beso tu abuela virtual